Esta es la calle 13 del municipio de Sabana Torres. Así luce esta calle después de un contrato de obra pública 259 del 2019, el cual no se ha terminado esta obra y el cual nos está causando problemas a nuestra comunidad en este barrio, debido a que las alcantarillas de aguas negras se nos están rebosando ¿Por qué? Porque a estas alcantarillas le está entrando material particulado, arena, piedra, cualquier cantidad de mugre, debido a que así están luciendo las alcantarillas. Porque el contratista de la obra vino, raspó las calles, hizo el cambio de alcantarillado, de la red de alcantarillado, pero como podemos observar ahí en el video, quedaron destapadas las cajas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.